mostrar cómo se puede hacer una prueba evaluativa formativa en telegram para eso utilizamos un bot que se llama quiz bot dentro de él simplemente tenemos que poner este comando que de hecho se puede encontrar acá que dice new quiz una vez que tenemos eso nos da un mensaje dice creemos un nuevo cuestionario primero envíame el título de tu cuestionario para eso yo antes ya he preparado las preguntas para el cuestionario en otro archivo a esta prueba le voy a llamar integración numérica es correspondiente a una materia que yo dicto de matemáticas envío el título bien ahora envíame una descripción de tu cuestionario esto es opcional puedes omitir este paso enviado utilizando skip y aquí voy a poner un una descripción rápida yo he puesto evaluación formativa acerca de los conceptos más relevantes del tema de integración numérica envío esto me dice bien ahora envíame una encuesta con tu primera pregunta opcionalmente puedes enviarme un mensaje con texto o multimedia que será mostrado antes de esa pregunta advertencia este bot no puede crear encuestas anónimas los usuarios en grupos podrán ver los votos de los miembros digo crear pregunta si bueno de hecho aquí es donde se pone la pregunta y pongo las opciones pongo verdadero y pongo falso aquí indico cuál es la opción correcta si y acá pongo un comentario en caso de que la persona que respondió respondió mal yo aquí voy a poner un comentario ahí está recuerde que el orden de aproximación de ambos métodos es igual a 2 creo eso y ahí está si quiero seguir añadiendo preguntas simplemente pongo crear pregunta y añado en este caso las que yo tenía en otro documento si pongo ahí pongo ahí pongo las opciones por ejemplo primer orden quinto orden marco la opción que es correcta pongo cuarto orden pongo la explicación en caso de que la persona haya escogido la opción incorrecta preguntas que tengo para esta evaluación formativa otra cosa interesante que he encontrado al hacer estos estas evaluaciones de telegram es que no se puede poner multimedia aparte de texto entonces por ejemplo si yo pongo una imagen puesto una fórmula si la envío y me dice genial ahora se puede utilizar más textos y para la pregunta entonces utiliza la multimedia o el recurso de multimedia y además yo puedo escribir el texto de la pregunta si por ejemplo aquí yo lo que digo es lo siguiente si doy así mismo mis opciones señalo la la opción correcta y creo la pregunta si y la pregunta ya queda con el recurso multimedia una vez que ya se concluya con todas las preguntas en este caso yo tengo ocho preguntas nada más simplemente lo que hacemos es poner todo si esto de aquí y lo que hacemos en el siguiente paso es indicar cuánto tiempo tiene cada persona para responder las preguntas del cuestionario yo les voy a dar por ejemplo 45 segundos y luego me pregunta el orden de las preguntas y de las respuestas yo le voy a decir todo es aleatorio tanto las preguntas y las opciones de cada pregunta ¿ya? y listo ya se creó la prueba si la evaluación tiene ocho preguntas y tiene 45 segundos para cada pregunta yo puedo tomar este link y enviar a mis estudiantes para que lo contesten y eso es lo que voy a hacer ahora copiar link si y por ejemplo les voy a mandar por acá y voy a decir buenos buenos días a todos por favor contesten a este cuestionario formativo hasta las 11 de la mañana y lo he enviado a un canal que yo tengo para la materia y bueno olvidé poner el link lo puse ahí si puedo editar también el mensaje en telegram y lo envío si y espero a ver cuáles son las respuestas del curso enseguida vamos a ver cómo se muestran los resultados hasta entonces veamos cómo se presenta el cuestionario para cada persona les voy a poner iniciar cuestionario y dice estoy listo bueno yo le indico que sí me dice 3 2 1 y me lanza el cuestionario vamos y me presenta cada una de las imágenes bueno en este caso hay que arreglar un poco si dice que método de aproximación de la integral de una función corresponde a la fórmula mostrada ya entonces esta es la correcta si al estudiante se le dice cuando está bien la respuesta si se le incentiva de alguna manera visualmente entonces cuando utiliza el método bueno voy a poner una incorrecta por ejemplo está ahí si entonces me presenta la retroalimentación enseguida el método de aproximación de la integral de una función corresponde a la fórmula mostrada esta es la fórmula del trapecio aquí voy a cometer un error si me dice cuando está mal que se termina se pone ver los resultados y entonces dice uno puede reintentar si pero eso no cambiará la posición o el lugar en la tabla de clasificación si hasta ahora fíjense he sido el único que ha contestado el cuestionario soy el uno de uno cuando los estudiantes vayan contestando pues aquí se mostrará en qué puesto queda cada persona puede reintentar iniciar el cuestionario en un grupo como ya lo hice o compartir de alguna otra manera el cuestionario con el link que nos da puedo también ver los cuestionarios que he generado por ejemplo pongo aquí cuises y por el momento tengo dos el número dos es justamente el que acabé de hacer yo puedo ir al cuestionario para quizá editar algunas cuestiones puedo poner editar cuestionario y dice editar preguntas de hecho yo quiero editar unas preguntas que estaban con unas fórmulas que no se veían bien por ejemplo esta dice a qué método de aproximación de la integral de una función corresponde a la fórmula mostrada la pregunta 6 en este caso yo lo que hice fue eliminar el mensaje pre pregunta que era la imagen que yo puse elimino y entonces después pongo añadir puedo añadir otra imagen añado esto envío y ya está la pregunta con la imagen pongo volver al cuestionario y reviso una vez hecho esto edición de cualquiera de las preguntas uno puede en el cuestionario verificar las estadísticas entonces hay una última opción que dice estadísticas del cuestionario se presiona ahí y fíjense y hay cuatro personas que han que han respondido incluyéndome a mí mismo entonces fíjense aquí decimos cuántas preguntas son correctas cuánto tiempo han contestado etcétera no